¡Pieja, hermano de ti! ¡Tú! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Quinto! A ver, simplemente. ¡Cáreme mal y luego tiene con los dos! ¡Cáreme mal! ¡André! ¡Ya lo has hecho con los dos! ¿Con las dos? Ahora, con tres. Ahora, tienes que hacer con dos bolas con bote. O sea, así. ¿Señiga? 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 Vale, yo creo que ya tienes 30. Y si no, como si lo hubieras hecho, porque lo haces bien. Y ahora con tres. Venga, ahí lo intento. Y ahora aquí. Allí, ¿qué has visto? Ajá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!